Laura Zapata terminó la grabación de su disco de corte vernáculo, en dicho material le hace un homenaje al divo de Juárez Juan Gabriel, la actriz así se expresó de Alberto Aguilera Valadez. Cuando me hicieron el favor de invitarme a Bellas Artes a cantar en esto de Cenizas de Juan Gabriel, yo dije, híjole, sería padrísimo que estas canciones las cantara y las metiera a mi disco. Y que los metí, ¿te doy sueño? Y entonces, este, ¿en qué me quedé? Juan Gabriel, te adoro, Juan Gabriel Cenizas, entonces pues me dio, o sea, me nació la idea y le dije a Hugo, Hugo, mi productor, bueno, el que me hace, mi arreglista, dije, Hugo, ¿por qué no hacemos? Y me dijo, claro que sí, le dije, pues las que canté, pues ya va, así, entonces me hizo este popurrí tan lindo. Tengo la anécdota muy bonita de que en unos premios en Miami, me llevó, así me raptó con todos mis hijos y nos fuimos a su rancho de Miami. Y pues, de repente, pues te acercas, yo no quería decirlo y entonces se acordó muy bien este señor, Aguilera, este, me dijo, oiga, Laura, mire, él es Iván, aunque lo vio chiquito, porque yo le dije a Juan Gabriel, le dije, Juan Gabriel, es que traigo a mis hijos. Y me dice, ahorita despierto a los míos para que se pongan a jugar Nintendo. Y entonces así fue y pues eran muy chicos sus hijos. Y me dice, bueno, pues es Iván, es el que usted vio y digo, bueno, qué bueno que ustedes me lo recuerdan, porque eso de andar diciendo, es que yo fui, pues es horrible. Entonces, a partir de ese momento ya pude decir y contar la anécdota que yo viví con Juan Gabriel. La actriz de esto comentó sobre el pleito que tiene con Yurka Marcos. Las personas sacan lo que son, mi amor. Yo abro la boca y salen de mí puras cosas lindas, puras cosas hermosas. Acuérdate que de la boca sale lo que tienes en el corazón y lo que tienes en la cabeza y lo que realmente eres tú. Tú dijiste, se sacó. Pues sí, las personas nos sacamos como magos de la boca lo que somos, lo que sentimos, lo que hemos elaborado. Y yo soy un espíritu bastante elaborado porque he trabajado mucho en mí. Nací siendo una piedra en bruto y me he pulido muchísimo y tengo muchas aristas ya que pues he estado tallando como para estar en esas cosas. Por último, así hablo de la visita de su hermana Thalia a la Ciudad de México. Mira, yo no sé nada porque está fuera de mi vida y de mi contexto. Me entero por ustedes. Supe por ustedes que venía. Pero en mi casa nunca hubo ni una llamada ni una visita. Cada vez que ella ha visitado, las pocas veces que ha visitado a mi abuela, se dirige a mi persona a través de un mensajito. Y tengo mal el teléfono, pero no tan mal como para no recibir mensajes. Entonces no recibí ningún mensaje, no hacia mi persona, sino para poder ver, visitar o estar cinco minutos, aunque sea con mi abuela, que es una anciana ya de 99 años, que está divina. Ahorita siempre tendrías problema con que la viera. A ver, mi amor, no, no, no. A ver, el problema no es si ella me llamó o no me llamó porque yo le abro la puerta. El problema es que ella no llamó ni se acercó. Ella, cuando se ha acercado, ha tenido las puertas de mi casa abiertas. Porque mi abuela, pues, está conmigo, está en mi casa, ¿no? ¿Cómo ven? Ahora, ha sido duramente criticada. ¿Dónde está el otro, por favor? ¿Qué mi vida? Ha sido duramente criticada también porque utilizó el avión de Donald Trump. Y en estas cuestiones ahorita es un tema delicado. Tu postura al respecto. Que mello. Ella usaba el avión de Donald Trump. No, pues, ¿de veras? Ya ha llamado a Lady Trump. ¿Y lo confirmaron? ¿De veras? Sí, hay fotografía. Bueno, son amigos. Son amigos, sí. Bueno, son amigos. Son amigos y ella siempre se ha dicho, ¿no? Estar a favor de los latinos e incongruente, tal vez. Bueno, pues, es que no puedes andar en las dos aguas. Con imagen de Giovanni Berrios, informo para La Cuchara, Ismael Matúa.